El Día del Padre es un reconocimiento a la admirable labor que muchos hombres realizan. Don Tereso cataloga como una bendición poder ser padre de sus siete hijos, a quienes ha sacado adelante con su trabajo, que realiza en conjunto con su esposa, vendiendo frutas y verduras en el barrio El Calvario de San Francisco Gotera. Bueno, gracias a Dios, mire que por la gracia de Dios ya están grandes todas las muchachas, ya crecieron, sacándolos por poquito en el estudio, algunas ya van llegando a su final de su carrera. Han trabajado mucho durante su vida para sacarlas adelante, ¿verdad? Bien, bien, se ha trabajado más o menos. ¿Como comerciante siempre? Ahí estamos, estamos ahí vendiendo la verdurita, así es. ¿Desde hace cuántos años vende usted acá? Hace unos 15 años por ahí, unos 15 años por ahí estamos. Entre lluvias y paraguas, este 17 de junio no pasó desapercibido, pues muchas personas deciden llevar flores hasta las tumbas de ese ser querido, que ya partió de este mundo, como don Mauricio, quien llegó a enflorar a su padrastro, quien asumió un gran rol en su vida y ahora lo recuerda con cariño. Bueno, este día reconocemos los que, bueno, somos hijos y tenemos a nuestros padres, aunque sean ya fallecidos, pues es un día especial. Y yo voy a enflorar a mi padrastro, que como padre también influyó en mí, y eso es lo que agradezco con estas flores. También vengo a enflorar a mi hijo, que también es el padre de mi nieta. Entonces, lo celebramos así. ¿Cómo se siente usted con este don que Dios le dio de poder ser padre? Sí, es un don, pero también requiere obligación, requiere responsabilidad. Y entonces, tenemos que hacer como esa conjugación, ¿verdad? Tenemos esa potencia, pero también tenemos la obligación de ser padres responsables. Los padres dejan una huella imborrable en la vida de sus hijos al ser una guía en este mundo. Y Rosa llegó al Cementerio General de San Francisco Gotera para llevar flores a la tumba de su padre y su abuelo. Porque la verdad, ellos, pues, es la base fundamental de la familia. Y tenemos que también recordarlos, va, en estos momentos. Porque es igual que una madre, porque los dos, pues, luchan para que nosotros nos saliera adelante, sí. ¿Recuerda con mucho cariño a su papá, a su abuelito? Sí, mi papá ya tiene 12 años de muerto. Mi abuelo tiene como 35. ¿Y a los dos anda visitando? Sí, como a mi mamá ya faltó, pues, a ella le tocaba venir a florarlos a ellos, pues, ahora me toca a mí. A pesar del temporal que se vive en El Salvador y la alerta roja, muchas personas no dejan pasar este importante Día del Padre, en el que se reconoce una admirable labor. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.